Hola a todos, yo soy Rodrigo Guzmán, corredor de los 100 metros planos, estudiante de la prepa 5 y recientemente gané la olimpiada nacional con una marca de 10.77 segundos, lo que me valió para asistir al campeonato del mundo en la categoría sub-18 en el que estaré próximamente representando a México y a nuestra universidad. Estamos bastante contentos porque es algo que se venía buscando desde principios de año, hubo algunos tropiezos en el camino, hubo cosas que no salieron del todo bien, pero lo importante es que supimos resolver, entonces significa bastante para mí porque es mi primer evento internacional, pero me parece que hay que seguir trabajando porque técnicamente hicimos lo fácil, ahora lo difícil, lo que realmente nos va a poner a prueba es ir allá y hacerlo de la mejor manera. Bueno, el reto que estamos tomando en esta ocasión es pues quedar entre los 8 mejores del mundo, eso significa entrar a la final del mundial. Para esto pues obviamente somos alrededor de 60 competidores, por lo que va a ser una competencia muy reñida ya que pues obviamente es un campeonato del mundo y por algo estamos todos ahí, sin embargo creo que hemos trabajado por lo que queremos y los objetivos se están dando, entonces hay razones para creer que se puede y estar ahí entre los mejores del mundo. Yo empecé a correr por, bueno, mis papás, tanto mi mamá como mi papá estuvieron metidos en esto de atletismo y fueron atletas de alto rendimiento. Nosotros éramos practicantes de taekwondo cuando éramos niños y una vez mi papá llegó por mi hermano a la escuela a meterle a una competencia de atletismo. Mi hermano pues les ganó a todos sin técnicamente saber nada y fue invitado a entrenar atletismo de una manera un poco más formal. Yo para esa época tenía yo unos ocho o nueve años y como buen hermano menor quería estar cerca de mi hermano, por lo que pues iba y lo acompañaba. Empecé pues jugando como creo que la mayoría de los pequeños y poco a poco fuimos entrándole un poquito más, fuimos compitiendo y hasta el punto en el que hemos llegado y pues obviamente esperamos más.